Hola, bienvenidos de nuevo al blog de Oliro's Kitchen. Hoy vamos a hacer pasta quebrada. La pasta quebrada es la base para muchas tartas, tanto dulces como saladas. Por ejemplo, podemos hacer tartas dulces rellenas de crema, de frutas, o una tarta salada, pues la quiche lo gain o cualquier tipo de quiche de verduras. La pasta quebrada es una mezcla rinosa, de mantequilla y de harina, a la que podemos añadir huevos o aromatizarla con ralladuras de limón. En vídeos anteriores vimos cómo hacer nuestra propia mantequilla sin lactosa casera, pero si no os apetece hacerla, pues podéis comprarla. Ya se comercializa la mantequilla sin lactosa. En el portal Senselag, en senselag.com, podéis adquirirla. No es una masa sencilla de hacer, pero el resultado va a ser espectacular. Es una masa muy crujiente, a la que le va a ir perfecta, pues la tarta que haremos en una próxima receta, la tarta de limón. Espero que os guste. Para hacer nuestra propia masa quebrada sin lactosa, vamos a usar 300 gramos de harina floja, la mitad en grasa, es decir, unos 125 gramos de margarina o mantequilla sin lactosa, 60 gramos de azúcar glas, un huevo, la ralladura de un limón, una pizquita de sal y una cucharada de leche bien fría. Lo primero que vamos a hacer es pesar 250 gramos de harina. La harina debe ser floja. Y la vamos a tamizar. También vamos a pesar unos 50 o 60 gramos de azúcar glas. Recordemos que vamos a hacer una pasta quebrada dulce, es decir, la vamos a usar para una tarta. Esta sería la diferencia, el azúcar precisamente sería la diferencia entre una tarta dulce o ensalada. El azúcar glas, no hace falta tamizarla porque ya es muy fina. Y por último le vamos a echar la mantequilla sin lactosa. Que como hemos visto en el vídeo, como hemos visto en la presentación, pues la podemos hacer nosotros mismos. Ya aprendimos cómo hacer nuestra propia mantequilla sin lactosa casera. Pero bien podemos comprarla. Uno de los puntos más importantes a la hora de elaborar la masa quebrada es la temperatura. Es decir, no podemos meterle demasiada temperatura a la masa porque si no la mantequilla se derretiría demasiado rápido. Por eso es importante hacer este tipo de tartas también en invierno, en una habitación muy fría. Yo lo que hago es, como tengo las manos calientes, las meto en un bol con agua fría, con agua en la que le he echado hielo. Y ya es suficiente. Ya puedo empezar a amasar la mantequilla con la harina. Vamos pellizcando los cubitos de mantequilla y los vamos mezclando bien con la harina tamizada y el azúcar. Tardaremos unos minutos en conseguir una textura como si fuera arena. Bueno, ya hemos conseguido esta textura arenosa. Así que ahora le vamos a incorporar en el centro. Vamos a hacer un volcán. Aquí vamos a hacer un hueco en medio en el que vamos a incorporar los elementos húmedos. Aquí ya hemos disuelto los elementos secos. En primer lugar vamos a incorporar un huevo. Pero para no incorporarlo directamente, por si nos cae algún tipo de cáscara, pues lo hacemos primero en otro bol. Y si lo incorporamos... También le vamos a echar una pizquita de sal. Y por último vamos a rallar medio limón. Aproximadamente, pues dos o tres ralladuras. Con eso será suficiente. Esto, el limón, es totalmente opcional. Es simplemente para aromatizar un poco la masa. Por último, le vamos a incorporar una cucharada de leche bien fría. Leche sin lactosa. Y ahora simplemente tenemos que incorporarlo todo. Primero con el dedo vamos a mezclar. Vamos a romper el huevo. Y vamos a ir mezclando poco a poco. Vamos a ir abriendo. Para ir incorporando los elementos líquidos con los secos. Vamos a seguir trabajando en la encimera. Así que vamos a echar un poquito de harina. Y uno de los secretos de esta masa, esto es lo más importante para la masa quebrada, esta masa no hay que trabajarla demasiado. Es decir, no hay que mezclarla, ni amasarla, ni estirarla demasiado. Simplemente la vamos palmeando. Porque si la trabajamos en exceso, conseguimos que el gluten nos endurezca demasiado la masa. Entonces no nos quedará crujiente, como debe quedarse la masa quebrada. Entonces simplemente, una vez que ya esté todo unido, lo palmeamos así un poco, lo juntamos. No hay que amasarla. Y ya tenemos nuestra masa quebrada. Cogemos un poco de papel film. Ponemos nuestra masa. Y envolvemos. Ahora la vamos a dejar reposando, la vamos a dejar enfriando una media hora, entre media hora y una hora, mínimo. Y ya después podremos trabajar con ella. Acabado la masa del frigorífico, ha pasado una hora. Así que ahora la vamos a estirar. Ponemos un poquito de harina. Ponemos nuestra masa. Con cuidado para que no se nos rompa. Vamos a estirar muy poquito. Porque lo que vamos a hacer es colocarla en el molde y desde dentro estirarla. El molde que hemos enharinado, un poquito, para que no se nos pegue. A introducir la masa quebrada. Y ahora simplemente, pues, poco a poquito y con mucho cuidado, vamos a ir estirando. Los bordes también. Para que quede fijo. Vamos procurando que no queden zonas demasiado claras. Porque si no, luego la masa quedaría muy fina y podría romperse. Ya que hemos puesto la masa sobre el molde, la vamos a pinchar con un tenedor para que al hornear no suba. Además, también vamos a ayudarnos, vamos a ponerle peso para evitar que la masa suba en el horno. Le vamos a poner un croce de papel vegetal. Así, bien pegadito. Y ahora le vamos a poner algo de peso. Le podríamos poner, por ejemplo, otro molde igual. También le podemos poner unas legumbres. En este caso, yo le pongo unos garbanzos. Es muy común ponerle garbanzos secos. Así los distribuimos muy bien que así hacen peso. Vamos precalentando el horno a 180 grados unos 10 minutos. Ya le hemos puesto peso a nuestra tarta. Así que vamos a darle un primer horneado. La vamos a poner unos 10 minutos a 180 grados. Después, la sacaremos, le quitaremos todo el peso, los garbanzos, y volveremos a hornear por unos otros 5 o 10 minutos, dependiendo del horno. Así que ahora, la dejamos 10 minutos a 180 grados. Han pasado, ¿no? Primero 10 minutos. En realidad, lo que vamos a sacar solamente son los garbanzos. Entonces, con mucho cuidado, los sacamos y los retiramos y continuamos horneando la masa otros 5 minutos. Bueno, vamos viéndola hasta que quede bien. Bueno, en realidad han pasado otros 10 minutos hasta que la masa está bien tostada, esté bien cocinada por dentro, así que ya retiramos del fuego. Vamos a esperar a que se enfríe antes de desmoldarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!